Y oiga compadre como le sigue cantando el roble copaneco de parte de su tío Isidro Mata y de su primo Alex Mata La historia de la muerte de Moisés Mata, hombre muy querido porque fue muy servicial Esta historia sucedió en la entrada de Copa Se propagó la noticia de esas que son muy ingratas Decía toda la gente, mataron a Moisés Mata En su casa se encontraba tranquilo con su familia Le sonó su celular y él recibió la llamada Sin darse cuenta que ese día lo matarían en la entrada Al punto de referencia, él llegó en su camioneta Dios, ¿por qué lo matarían? Mucha gente comentaba Lo acribillaron a tiros, sicarios, de mata y paga Y un saludo de parte del compa Isidro y de Alex Mata Para toda la raza pesada de todo el municipio de Florida Especialmente los amigos de La Palmera, compadre Uy, uy, uy Aldea de la palmera, tú que lo viste nacer Trabajador de los buenos, que era fuerte ganadero Muy bueno pa' los negocios, también fuerte cafetalero Hombre muy reconocido por todito el occidente Era un hombre respetado y querido por la gente Lo mataron a mansalva, le tenían miedo de frente Y si lo mata comenta, con Alex Mata en los estados Si Moises hubiera sabido, esto no hubiera pasado Con su escuadra y con el cuerno, otro gallo habría cantado